Ya ha pasado mucho tiempo que, bueno, yo sé que ahora me tengo que ir. Aquí estamos, llenando el amiguito, para llevar a Diego para la escuela con él. Ahora vamos a llevarlo para la escuela y después vamos a hacer un poco de cardio. Mira, nosotros llevamos como 10 años aquí, en el pueblo de Ocala, en el estado de Florida. Y obviamente nosotros vimos Ocala crecer. Mucho se construyó y todavía se está construyendo. Y pues, ahora puedo decir que el tráfico en Ocala está de madre. Hay una calle que es la más principal, que es la 200. Ahí está el mall, ahí está casi todas las tiendas en Ocala. Todos los restaurantes ahí, en ese strip. Todos los dealers de carro. Y pues, yo trato de evitar esa calle siempre. A mí no me gusta coger por esa calle. A mí no me gusta, siempre trato de evitar. Si tú dices, pues Ashley, pero ¿cómo tú vas para las tiendas? La cosa es que yo no voy para ahí. Yo cuando voy de shopping, voy para otros pueblos. ¿Ok? Y pues nada, el punto que quiero decir es que el tráfico, hay muchos carros, hay mucha gente. Y no voy a decir todos los días porque yo no estoy en la calle 24-7. Pero, cada semana veo accidentes. Y por eso tenemos el seguro bien alto de carro aquí. Porque yo siempre estoy viendo accidentes. Y guiar aquí es un reto. No son, tú sabes, choquecitos suaves. Son literalmente, like, ¿cómo se dice eso? Pérdida total. Pérdida total aquí. Los otros días vi un van de una compañía de aire acondicionado. Y dos carros más. Todos los tres carros. El frente chocado para adentro. O sea, ellos se dieron bien duro. Y todos los accidentes que yo veo son así. Son accidentes que, imagino que si tú lo ves, tú vas a decir, wow. Y pues, da lástima. Da pena, en verdad. Y hay que guiar siempre con precaución. O sea, yo siempre he guiado con precaución. Pero, en verdad, hay que guiar con 20,000 ojos. Y es el estado de Florida. Completamente. Yo lo puedo decir. El estado de Florida, por todos lados. Hay que guiar mirando cada esquinita. Pues nada. Vamos a hacer nuestro cardio ahora. Vamos a hacer nuestro colegio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso está en $4 dólares y hay un cupón de $4 dólares. Eso me salió gratis. Solamente pagué los taxes para ese producto. Después conseguí esta pasta de dientes aquí. Que estaba en $4 dólares y hay un cupón de $2.50. Y después compré una medicina porque siempre es bueno tener medicina en la casa. Que estaba a $8.75. Mi total fue $10.53 con los tax. Y esta fue la medicina que compré. Me ahorré $6 dólares con $0.50. Ahora vamos para echar gasolina y empezar a empagar la maleta. Si tienes la tienda Dollar General cerca de ti. Y quieres hacer eso que compré, lo puedes hacer. Tú sabes. Si tienes los cupones, le das click a esos cupones y todavía está a tiempo de hacerlo. Ustedes me van a acompañar a empagar maletas. Aquí tengo una maletita que voy a empezar a empagar. Y una cosa que más me molesta de mí es que yo cuando me voy para un sitio o tengo que empagar, como que me estreso mucho porque pienso mucho en qué necesito. Hasta a veces hago una lista. O sea, que soy bien organizada, en verdad. Y a veces como que ser tan organizada, como que me molesto con yo mismo tanto pensar. Pues esta maleta que compré, compré dos, porque no tenía maletas pequeñas. So, trajo esto que es bastante nice. So, combina con la maleta. Esta maleta es azul. So, combina. Pues primero que nada, verdad. Ustedes quieren saber para dónde voy. Desde, yo creo que desde el 2018, si no me equivoco. Esa fue la última vez que nos fuimos en un avión. A mí me encantan los aviones. A mí me encanta viajar. Pero es cuestión de la vida y después pasó COVID y después, este, Just la vida en general, ¿verdad? Pues, no hemos viajado. Pues, ahora, yo y Jacob, que es mi hijo mayor, nos vamos de viaje. Y estoy bien emocionada, bien contenta. Y, bueno, aquí estoy para empacar las maletas, porque ya nos vamos en un par de días. Yo lo que voy a hacer para hacerme la vida más fácil es empacar las cosas en una de estas bolsitas. Que, bueno, yo compro estas bolsas en Dollar Tree. Pero yo sé que Amazon lo tiene, yo creo que Warma lo tiene. Y para hacer un, así, un dólar con 25 centavitos, pues, no está nada mal. Yo uso esto para la ropa de frío y para cambiar, así. Para guardarlo en el garaje. Para eso lo usamos. Entonces, voy a usar esto para empacar esta boleta, para que pueda tener más espacio. ¿Ustedes quieren saber para dónde yo voy? ¿Verdad? ¿Pueden adivinar? Just piensa. ¿Qué ustedes creen? ¿Para dónde yo voy? Dime. Dime en los comentarios para dónde tú crees que nosotros vamos. Te doy un break. Ok. ¿Ya dejaron su comentario abajo? ¿A dónde tú crees que yo voy? Nos vamos para... Nos vamos para New York. Nos vamos para New York. Para lo que son nuevos a este canal. Yo nací en New York, específicamente en el Bronx. Yo nací ahí, me creí ahí y... Yo soy de ahí. Entonces, voy para allá y vamos para un par de días nada más. Vamos a hacer cosas turísticas. Yo estaba pensando... Quizá este año que viene, ir, pero cuando no hace frío. Llevar el nene pequeño. Obviamente Ricardo. Ir todos. Y quería demostrar dónde... Dónde nací. O sea, dónde viví cuando era bien pequeña. Este... Dónde crecí. Porque tampoco Ricardo lo has visto. So... Quería hacer un video así. Pero nada, voy para New York. No se lo he comentado a nadie. Porque en verdad vamos para... Para literalmente como tres días. Y vamos para... Para explorar lo que es, ¿verdad? Este... Manhattan. Este... Para ver el árbol. Si Dios lo permite. Cosas así. Y eso es lo que... Lo que vamos a hacer. O sea, no le ha dicho nada. No voy a ver mis amistades ni nada de eso. Pero... Si Dios lo permite, en la próxima. Bueno. Dejan pagar... Un poco de esta ropa. Un poco de esta ropa. Ok. So... Me... Me puse estos maones, pantalones, whatever. Que compré. Me llegaron anoche. Son de Amazon. Son así cargo pants. Y... Bueno. Así me quedan. Tienen bastante bolsillo. Que... Es lo que me gusta. El estilo que... Que quiero. Y tengo otro que... Que me voy a llevar para New York. Pero son otro color. Y pues nada. Quería uno así. Y pues... Aquí están. La compré porque estaba en especial cuando la compré. So... Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Pasaron la prueba. So... Deja de empezar a empagar. ¿Qué? Tengo que terminar mi maleta. Me lavé el pelo. Me lo hice. Lo que estoy esperando ahora es que se seque. Y se va a tardar literalmente todo el día. Porque tengo mucho pelo. So... Ya mi pelo está ready to go. Ahora voy a empagar mi maleta. Como dije. Ya la de Jacob está. It's ready. Ahora me toca a mí. Y después... Organizar la ropa para el aeropuerto. So... Vamos a hacer la mía. Ok. So... Estoy empacando ahora la bolsita con... Con perfume. Con pasta de dientes. Me estoy trayendo estas gotas. Porque para los que no saben. Pues hace ya. Voy para dos años. Sí. O ya hice los dos años. Que me hice la operación de los ojos. El LASIK. Ah... Pues... Usaba... Contacts. Los lentes. Y pues... Mi visión era bien... Bien malo. Negativo 6 en los dos ojos. Y pues... Me cansé de... De usar los contacts. So... Me hice la operación. Y todo bien. Y me lo hice aquí en Ocala. So... Me llevo las gotas. Porque a veces... Mis ojos están secos. Pero no... No una cosa guau. Pero... Siempre me gusta andar con eso. Por si acaso. No una cosa guau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.